Muchas gracias a corresponsables, como no podía ser de otra manera, porque además, entre otras cosas, corresponsables es un socio muy especial, es un participante muy especial para Pacto Mundial. Es una de las empresas que promueven que otras empresas se hagan partícipe del Pacto Mundial y hace apenas una semana, bueno, pues tuvimos la oportunidad precisamente de darle ese reconocimiento merecido por ayudarnos en ese camino, trayectorias paralelas y ya nos hemos convertido en una especie de groupies, ¿no? Nosotros ya hemos estado en las jornadas de Madrid, en Barcelona, hoy estamos aquí y la semana que viene estamos en la Coruña y por muchas más. Así que, nada, encantada de estar aquí una vez más. Veo muchos participantes de Pacto Mundial, esta Marina de Verdola, veo algunas empresas que son de aquí, de la Comunidad Valenciana, otras de fuera, pero que tienen una importante implantación aquí, así que es un placer también estar con todos vosotros. Y es un placer que quería compartir, bueno, pues que estamos de aniversario, cumplimos 20 años, ¿no? ¿Quién los pillara? Ahora aquí, cuando venimos a la universidad, ¿quién estuviera? En esos 20. Y precisamente la semana pasada hicimos esa celebración de los 20 años, que yo quería compartir con vosotros, porque también es una celebración de 20 años aquí en España de, en aquel entonces, responsabilidad social, hoy sostenibilidad. El otro día me llamaron vintage, por lo visto. Esto es como el recorrido de mi vida y supongo que el de alguno de vosotros también. Os animo también a que visitéis esta página web, que hemos hecho especialmente por el 20 aniversario. Pero veréis que hay unos vídeos, yo no voy a entrar ahora en los vídeos porque me iría de tiempo, pero sí me gustaría verla con vosotros y a ver si no me fallan aquí las cosas del directo y la página web. Pasamos, pasamos, pasamos. Y, a ver, no, que nos hemos ido al final. Empezamos por el principio, que es como se empiezan las cosas. Y empezamos por ese año 2004, que es cuando nació el Pacto Mundial, en aquel entonces, ASEPAM, Pacto Mundial de la ONU-España. Ya había nacido antes a nivel global, como sabéis, si no lo sabéis os lo cuento. Pacto Mundial es la mayor iniciativa de sostenibilidad. Es una iniciativa de Naciones Unidas que, a petición del que entonces era su secretario general, Kofi Annan, en el año 2000, invitó a que se sumaran al reto de la responsabilidad social, de la sostenibilidad, las empresas, el sector privado, entendiendo que eran indispensables esas alianzas entre el sector público y el sector privado. Fijaos aquí, en estos primeros años, bueno, aquí tenéis el vídeo que os decía, se funda el Pacto Mundial de la ONU y se funda, fijaos, como una organización de prácticas empresariales responsables y sostenibles. Eso ya está superado. El Pacto Mundial no es una organización de prácticas, de reunirnos, de ver cómo lo estamos haciendo. Es mucho más ambiciosa. Y ahora os iré contando esa ambición en qué consiste. Teníamos, veis aquí, el comienzo de un movimiento de empresas conscientes. ¿Conscientes de qué? De lo que hemos hablado hoy aquí, en esta jornada. De la sociedad y el entorno, no solo en el plano económico. Bueno, de hecho, aquí también veréis algunas declaraciones, algunos vídeos de algunas personas conocidas. Empezábamos con 135 empresas socias. Hoy en día somos casi 1.800 aquí en España, 25.000 a nivel mundial. Aquí en la comunidad valenciana, 125. Espero que después de hoy muchas más. Porque esto es un movimiento global, ¿no? Porque ahí entendemos que a través de las alianzas podemos, efectivamente, transformar el mundo. Tenemos también, esto si queréis probarlo, tenemos nuestro test para que sepáis cuánto sabéis de sostenibilidad y de esa historia de la sostenibilidad. Se creaba en 2005 la Subcomisión Parlamentaria de Responsabilidad Social Corporativa. Fijaos también cómo ha ido cambiando la denominación, el foro de expertos en 2005 y más tarde el CERCE, ese Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas. Esta era la primera fase. Una primera fase, además, fijaos, que se definía por acciones aisladas con enfoque altruista. Ahora, insisto, esto ya se ha superado y si no se tiene que superar la responsabilidad social, la sostenibilidad no es acción social, no son acciones puntuales. Esto es una cuestión estratégica y de negocio. Ya no es una práctica minoritaria. Por esa pinza que también habéis ido comentando, no solo de la legislación, también de la presión del mercado, de los consumidores, de los clientes, la responsabilidad social ha llegado para quedarse. Ya tiene un lugar específico en el organigrama. No me pidáis que os diga cuál. Eso sí que sigue siendo a veces un misterio, pero sí que es cierto que vamos viendo cada vez más que tiene su hueco. Y, fijaos, iba muy alineada en aquel entonces con el cumplir o explicar y se hablaba mucho entonces de la voluntariedad de la responsabilidad social. Se iniciaba entonces el reporte en los informes de sostenibilidad. Ya estaban los marcos de EGRI. No era aún el EG4, eran los marcos de EGRI. Fijaos que la legislación no nos obligue a volver a este punto. Yo me acuerdo cuando empezaba la sostenibilidad que muchos directores de sostenibilidad, muchas directoras de sostenibilidad, en aquel entonces lo único que hacían era la memoria de sostenibilidad, porque no tenían más tiempo también, entre otras cosas. Pero la memoria, al final, lo que tiene que reflejar es lo que hacemos, es el compromiso, las acciones, cómo se está implementando y cómo se alinea con el negocio. Que no se nos olvide que, a pesar de lo complejo de la directiva, a pesar de los cambios normativos, tenemos que ser capaces de mantener esa ambición de querer ir más allá y de que esto quede imbricado en la estrategia de las organizaciones. Por eso, fijaos, esto es el inicio y no deberíamos volver a estos inicios. A partir de ese momento, entramos en una segunda fase, que ya era la de la expansión. Es una fase, fijaos, que nosotros lo que vimos a partir de 2008, con ese momento de crisis, y a pesar de la crisis, la responsabilidad social no vuelve atrás. Al menos, fijaos, la que estaba alineada con el negocio. De ahí esa importancia de que esté alineada con el negocio. ¿Y eso en qué se manifestaba? Pues que había aumentado, en muchas ocasiones, el presupuesto asignado a la responsabilidad social. Se había aumentado también, nosotros lo veíamos como organización, el número de empresas adheridas al Pacto Mundial. En aquel entonces había una doble forma de adhesión, teníamos firmantes, teníamos socios. Hoy en día, insisto, solo tenemos esa figura de socio o participante. Y en este momento, las empresas ya se les empieza a hacer responsables, y empiezan a asumir esa responsabilidad que tienen para con la sociedad. Y muy, fijaos, esto es algo que también se repitió en esa segunda crisis, en la del coronavirus, muy ligada al aspecto social, a las personas. Qué importante era cuidar a las personas. Y, además, en este momento, bueno, empiezan, como veis aquí, a desarrollarse los marcos de responsabilidad social, los principios rectores de empresa y derechos humanos, que mencionaba antes Marina. Tenemos la resolución, entonces, del Parlamento Europeo de Responsabilidad Social, la Estrategia Europea para la Responsabilidad Social de las Empresas. Pero aún eran marcos, fijaos, no era normativa todavía, estábamos trabajando en el marco de las políticas públicas. Entramos en ese momento de la sostenibilidad, en el que es muy importante la transparencia, fijaos, no solo de las empresas, también de las organizaciones, como Pacto Mundial, que la están acompañando, esa integridad, esa capacidad de rendir cuentas. La transparencia ha ido, si cabe, a más. Y, como os decía, se centraba en el cuidado de la plantilla. Y empezaba a ganar importancia a nivel operativo. Es decir, habíamos pasado del compromiso a la necesidad de que esto se encardinara en el día a día de las empresas. De todas, aún veíamos que no. Se hablaba de las pymes, pero parecía todavía algo muy lejano para ellas. Sin embargo, veis, aquí el mundo demandaba una ruta colectiva inmediata. Y es cuando nos encontramos en esta tercera fase. En la tercera fase, en la que ya se habla de sostenibilidad. Y se habla de sostenibilidad ligado también al momento en el que van naciendo los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030. Enseguida lo veremos. Vemos cómo la sostenibilidad pasa a ser una propuesta de negocio. Lo vemos, antes os decía, en el número de socios. Lo vemos también en las empresas que empiezan a participar en diferentes foros. Y, como os decía, es el momento en 2015, por ejemplo, cuando se aprueba la Agenda 2030 en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se acuerda también, se aprueba el Acuerdo de París con los importantes objetivos climáticos. Es decir, hemos pasado de esos primeros marcos de la fase anterior, de los principios rectores, de las estrategias, a los marcos que establecen objetivos detallados. Son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es el Acuerdo de París. Marcan la hoja de ruta para lo que sería la siguiente fase. Y marca, además, la hoja de ruta en la que se va definiendo ya lo que es la sostenibilidad. Lo mencionaban en la mesa anterior, cómo esos Objetivos de Desarrollo Sostenible nos dan el marco, la hoja de ruta en lo que tenemos que trabajar las empresas. Y también cómo se van definiendo y luego se van aterrizando en cada uno de esos estándares de referencia. Es necesario medir. Fijaos, si tenemos objetivos concretos, también tenemos que medir cómo los estamos alcanzando. Vemos aquí el Grupo de Alto Nivel para la Agenda 2030, el Diálogo para la Elaboración del Plan de Acción para la Agenda 2030 y en Pacto Mundial empezamos a elaborar dos estudios. Uno es de cómo se están cumpliendo los ODS año a año, cada año además focalizado en uno. El año pasado lo hicimos sobre rentabilidad, insisto, negocio. Y este año lo vamos a hacer sobre lo de S9, el de la innovación y lo presentaremos en Málaga en septiembre y luego por todo el resto del territorio. Y además tenemos otro estudio que es el que llamamos Contribución de las Empresas Españolas a los ODS. Este año en su cuarta edición la presentación pública es en Madrid el día 25 de junio y también lo seguiremos presentando, igual que ya hicimos en la anterior edición, lo presentaremos también aquí en la Comunidad Valenciana. ¿Por qué? Lo hacemos con empresas no solo con las que forman parte del Pacto Mundial, todas aquellas que quieren participar. Os animo a que sigáis participando en las siguientes ediciones. Empresas de todos los tamaños e incluso autónomos, porque eso nos permite tener ese termómetro de cuál es el estado de alineación de las empresas con los objetivos de desarrollo sostenible. Fijaos, por primera vez Estados, empresas y sociedad caminan unidos en una misma dirección y eso no lo tenemos que olvidar. Nosotros estamos viendo, nosotros al final somos una iniciativa de Naciones Unidas que tenemos la obligación de trasladar los diez principios de Pacto Mundial y también la Agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible a las empresas. Y estamos viendo a veces, en ocasiones, esos movimientos un tanto reaccionarios, un tanto contrarios a la Agenda 2030 y a los objetivos de desarrollo sostenible. Que no se nos olviden que fueron aprobados en la Asamblea de Naciones Unidas. Esto no es una iniciativa feliz, una idea feliz de alguien en un momento puntual. Es la hoja de ruta de la humanidad de las empresas, de los estados, para la consecución de unos objetivos comunes. Entramos ya en una fase en la que se establece un nuevo marco empresarial para el desarrollo sostenible. Fijaos, ya como un pilar indiscutible para la estrategia de las empresas, en las que se empiezan a involucrar, y eso sigue todavía más, ¿no? Hablábamos precisamente por impacto de esa directiva de vía de diligencia en cadena de suministro. Esto va a afectar todavía más a las pymes. Y donde hablamos, bueno, veis aquí, de la importancia de las alianzas. Para nosotros es fundamental, lo he empezado diciendo y agradeciendo, el papel de corresponsables y de esas figuras promotoras. ¿Qué importante es que trabajemos todos? Y os lo decía, en Pacto Mundial trabajamos con empresas que son socias y participantes de Pacto Mundial y empresas que no lo son, porque entendemos que el mensaje tiene que llegar a todas con independencia de quién lo esté contando, ¿no? Y ahí nuestro compromiso. Nosotros tenemos, por ejemplo, una academia, se llama Open Academy, abierta a la formación de todo el mundo, porque lo importante es que el mensaje llegue. Y, por último, llegamos a la última fase, la fase en la que estamos hablando ahora, la de la revolución de la sostenibilidad empresarial. La revolución tiene que servir para cambiar las cosas. El otro día, otro de nuestros participantes, una importante escuela de negocios en Barcelona, hablaba en su estudio también del objetivo de desarrollo sostenible de cambio sistémico. Esto no va de sostenibilidad, esto va del cambio necesario en las empresas, lo habéis dicho también antes, en la forma en la que consumimos, en la que producimos, en la forma en la que están organizadas nuestras cadenas de producción, nuestras cadenas de actividad. Para que llegue esa revolución y, efectivamente, lleguemos al cumplimiento de los ODS. Hemos salido de la enorme crisis que supuso a nivel económico, a nivel social, a nivel personal, a nivel de sociedad que supuso la COVID y lo hemos hecho de la mano de la sostenibilidad. Lo hemos hecho, como os decía antes, de nuevo se ha vuelto a poner el foco en las personas, veis aquí los planes de salud, políticas de conciliación, teletrabajo, pero también en los movimientos ciudadanos, y como no podía ser de otra manera también, por impulso de toda la regulación, la parte de las finanzas sostenibles. Bueno, os hablaban antes de taxonomía, espero que lo recordéis, así podréis contestar esta encuesta. Tenemos ese tsunami normativo, pero también quiero deciros que, a pesar de la revolución, a pesar de que ya tenemos esa figura del responsable, el director, el manager de sostenibilidad, a pesar de que aumenta el peso de las acciones encaminadas a la reducción de emisiones, a pesar de esos objetivos que ya tenemos integrados, no estamos donde deberíamos en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. A medio camino, apenas hemos cumplido un 15% de los objetivos de desarrollo sostenible. Por eso, ¿cuál es la siguiente fase? Yo quiero, si me lo permite, ¿me queda un minuto? Pues voy a utilizar ese minuto, lo vais a utilizar vosotros. Voy a pedir que cerréis un momentito los ojos, cerrad los ojos, tranquilos, y penséis cuando teníais 20 años. Nosotros acabamos de celebrar nuestros 20 años, algunos los tenéis, lo sé, pero quiero que penséis cuando teníais 20 años, que penséis esa ambición, esa energía, esas ganas de comeros el mundo, ¿no? Y que la recuperéis y la integréis en el plano de la sostenibilidad. Ahí estamos nosotros, como Pacto Mundial. Nosotros tenemos una iniciativa visionaria desde nuestros 20 años y los que nos quedan por cumplir, la llamamos Forward Faster y lo que queremos es que esos objetivos de desarrollo sostenible se conviertan en objetivos tangibles. Esos objetivos tangibles nosotros invitamos a las empresas a que se comprometan, a que los publiquen, y lo hemos hecho fundamentalmente en relación con cinco áreas, con cinco aspectos, que nosotros entendemos que tienen un efecto tractor y expansor sobre todo de los demás, que son cambio climático, igualdad, finanzas sostenibles, salario digno y resiliencia al agua. Alá, sí, resiliencia al agua. Os invito, ahora sí, a que abráis vuestros ojos con vuestros 20 años, con esa energía renovada y que nos acompañéis en este viaje, que entréis en la página web y que a partir de ahora seáis nuestros compañeros de viaje hace otros tantos años. Muchas gracias. Gracias.